Para el pequeño festejado de esta noche Claro que sí, un saludo para el abuelito Maximiliano, mejor conocido como Machi, amigo de todos nosotros Un aplauso fuerte Disculpen, las fallas técnicas que tenemos, somos nuevos Estamos empezando a usar los equipos Una disculpa Y claro que vamos a darle otro aplauso fuerte al pequeño festejado Ahí que nos pasen un papelito para decirnos cuántos años cumple Seis años, señores, claro que sí Tres, tres A todos los amigos que están aquí presentes Muchas caras conocidas desde la noche Le quiero una gracia, muchas gracias a Doris Potis Rental Doris Potis Rental Y a la que nos inició para este gran poder de la noche Para que todos ustedes disfruten de esta linda Doris Gracias El aplauso fuerte para Paris, Doris Algo así Vamos a saludar en esta noche a todos los amigos que vinieron a apoyarnos esta noche Y vamos a empezar con otros temas para todos ustedes Esperamos ser del agrado ¡Gracias! 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 Nena, nena 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 Nena, nena, nena Nena, nena, nena